Se rectificará la injusticia de nuestro enclaustramiento y reconstituiremos nuestra relación ancestral y soberana con los mares, derecho con el que nacimos como Bolivia y al que nunca renunciaremos. Por justicia, historia y nación, hoy y siempre, mar para Bolivia. Muchas gracias. Es un sentir de las 23 áreas protegidas recuperar un día, no transmitir el saludo y el reconocimiento, y conmemorando esta fecha importante de parte de nuestra máxima autoridad ejecutiva, don Teodoro Mamán Ibarra. ¡Gracias! ¡Gracias!